La cita gomera con el interinsular de montaña se celebrará el próximo 20 de mayo. El comité organizador de la decimosexta subida a Arimigua Trofeo Naviera Armas presentó a bordo del buque Volcán de Tabo Oriente la presente edición de la prueba que será puntuable para el campeonato interinsular de montaña de Tenerife. Naviera Armas ha convertido en el aliado número uno del automovilismo en Canarias. Así comenzaba su intervención el presidente de la escuadería que también agradeció la colaboración del resto de patrocinadores. Estamos aquí en la travesía del buque entre Tenerife y La Gomera. La línea de armas de este año nos ha sorprendido haciéndonos la presentación en alta mar. Este año también tenemos como patrocinador oficial al SPAR. Es una unidad de nosotros y entre el SPAR y armas pues hacemos un buen equipo. El Ayuntamiento de La Gomera siempre nos ha prestado sin condicionar todo su apoyo. Comentar que se incorpora en esta prueba el trofeo 50, que no aparecía en lo que es el reglamento de la prueba, pero que hoy le comunicamos a todos aquellos que se incorporan a la prueba y también, bueno, a continuación sacaremos un anexo donde lo contempla. Este año se incorporan los supermercados SPAR como uno de los principales patrocinadores de la prueba. Bueno, buenas tardes nosotros como patrocinadores, pues encantadísimos, agradecidos a la escudería Guajilapa por contar con nosotros también para participar. Y nada, poco que añadir, simplemente decirle al aficionado que vaya, que acude a la prueba, decirle sobre todo al aficionado de fuera, que vengan, que en La Gomera se les va a tratar muy bien, en Hermigua se les va a tratar muy bien, van a comer bien, van a ver una prueba maravillosa, además de las más espectaculares del circuito de Canarias y nada, esperando que salga todo estupendamente y que el año que viene sea mejor, el siguiente mejor y entre todos podamos tener una prueba automovilística de primer nivel como siempre ha sido. Para el alcalde de Hermigua, este evento se ha convertido con el paso de los años como uno de los actos deportivos más importantes de La Gomera. Volver a ayudar y colaborar en esta carrera que tanta ayuda económica representa para nuestro municipio en esos días. Tener en cuenta que procedemos en la decimosexta, pero llevamos más de una década por parte del ayuntamiento colaborando con la escudería y al fin y al cabo eso representa que el beneficio sea para los propios vecinos, restaurantes, hoteles, todo tipo de rentacar, etc. Tanto Navier Armas como el ayuntamiento de Hermigua han creado un pacto que incluye inscripción y transporte por 280 euros, no solo para los inscritos en el apartado de velocidad, sino también en fórmula rana. Se animen para el día 19 y 20 de mayo que estamos en Hermigua, que va a ser como siempre el fin de semana de fiesta en Hermigua y les animamos a que vayan y los esperaremos con la reclamación.